Vamos de lleno a lo que nos convoca, ¿no? Porque, portada de las últimas noticias, obviamente, ocupa todos los portales noticiosos de espectáculo. Cristian de la Fuente dio una entrevista en México donde se sinceró por primera vez. Lo escuchamos, no sé si ustedes tuvieron el placer de verlo, pero fue realmente impactante, como él confiesa, obviamente. Este día, ¿se acuerdan del video de la infidelidad ahí en México? Bueno, ese día, él declara que se rompió su familia. Hace un mea culpa. Hace un mea culpa, se siente culpable. Obviamente que es doloroso. Vamos a escuchar lo que dijo y luego lo comentamos. ¿Cómo han sido estos 21 años? Bueno, los 20 fueron maravillosos, 20 años, hasta que en septiembre pasado cometí un grave error al hacer una estupidez públicamente, darle un beso a una mujer que no era mi esposa. En Polanco. Así es, sin saber que... En la cantina. Exacto, que le estaba faltando, o sea, más que faltarle el respeto a mi mujer y a mi hija, es hacerle un daño y una humillación que fue duro. Es duro hacer sufrir a quien uno ama. Bueno, ahí está la entrevista, parte de la entrevista, obviamente, que vio en México con un entrevistador muy, muy, muy serio. ¿Pues qué? ¿Muerto? ¿Cómo muerto? Uy, uy, uy. Está muerto y no lo analizó. Pero vos. Me gustó, me poníamos a pedir el dato de la tintura. Ay, pero qué sorpresa. Mauricio, Mauricio. No, no, porque de repente lo que viste... Me toca esta semana. Un solo tono. El retoque. Oye, lo importante no es el que ha entrevistado, sino que el entrevistado. O sea, el entrevistador. Sí. O sea, no el entrevistador, sino que el entrevistado. Lo que dije, él declara, primero que todo, que desde ese día se quebró inmediatamente la relación. Oye, sí, al contrario de todo lo que pensábamos. Exactamente. Porque en algún momento todos fuimos como testigos, quizás, de algunos viajes que hicieron juntos, esto de cuando se iban al sur, por la hija, estuvieron juntos en las graduaciones y en un montón de hitos importantes de Laura. Pero finalmente él deja claro y por primera vez habla de esta separación, que desde el día en que sucedió esto, ellos ya no están juntos. Ahora, hace un mea culpa súper fuerte, Cristian de la Fuente. Y yo me pregunto si cometió un error espantoso, la hizo sufrir mucho, sabemos que... Un error, más que error. ¿Qué? Un horror. Un horror, un error, un horror, exactamente. O sea, absolutamente injustificable, porque siento que si la quería tanto como dice y que se llena la boca con la familia, debería haber pensado antes. Pero, me pregunto yo... Bueno, pero tampoco es el único. No lo tiramos a la boquera tampoco. A eso voy, a eso voy. Pasado de copas, además. Pero a eso voy, me pregunto. Está bien. ¿Quiere decir que el curado no vale? No, no. Estoy diciendo que además estaba pasado de copas, que tampoco es una actitud que corresponde a una persona... Exactamente. Pero si, los famosos también pueden tomar, pasarse de copas... Pero no, sí, pero es feo, es feo, es feo. Sí. Yo encuentro feo que una persona pública se muestre borracho públicamente. Discúlpame, es una opinión, ¿no? O sea, estamos claros que todo lo que hizo Cristian de la Fuente ese día estuvo horrible, pésimo. Que Angélica Castro ha tenido que sufrir mucho, no solo por la infidelidad, sino que como él decía, por todo lo que conlleva eso. Con redes sociales, con la gente apuntando con el dedo, con comentarios, con un hijo de por medio que es espantoso. Pero como dice Andrés, ¿es como para condenarlo para siempre? Bueno, pero... Queridos amigos, estamos en principio, en el principio de la reconciliación. ¡Ah! Ah, ¿tú crees que con estas palabras... Era lo que faltaba para que ya lo empezaran a... Porque lo único que faltaba, que Cristian dijera, era que pidiera perdón públicamente, que había bañado. Entonces, obviamente que este es el inicio de un nuevo comienzo. Ya. Pero es extraordinario. No, maravilloso. Pero en ese sentido, sería bien bueno... Hay que le entre en línea. No, no, claro, sí. De cierta manera, puede tener razón, Baile. Pero más allá de que tenga o no tenga razón, más allá de la especulación o no, obviamente que yo me quedo con el daño que se ha hecho a ellos como familia, y el daño que él acepta hoy públicamente, que le hizo a su señora y a su hija. Ahora, si hay perdón o no hay perdón, no hay vuelta o no hay vuelta, ese es el lío de ella. O sea, si ella quiere perdonar, el problema de ella nadie puede enjuiciar, nadie puede... Sí, pero ¿por qué crees que después de tanto tiempo, recién, se empieza a dar... Porque yo creo que hoy día está más resuelto uno. Puede ser. Está más tranquilo. Ya cuando uno de repente suelta las cosas, como que uno las cuenta. Se han fijado que uno de repente las tira, las tira, no, si me va a resultar, no va a resultar. Y de repente uno las suelta y ya no fue para mí, uno las cuenta. Y yo siento que ella... Pasó ese proceso. Acuérdense que hubo viajes, hubo celebraciones, han habido fechas importantes en la familia. Y yo creo que hoy, Cristian, ya está sumamente asumido. Pero el perdón, también puede ser un método para el perdón. Sí, pero yo lo escucho hablando como del corazón. ¿Cómo es muy tóxico? Y sí, porque te haga esto públicamente, después de que también la expuso públicamente, todo público, para conseguir un perdón. O sea, no vuelvas ahí, es como raro. No, no, pero no es que es un perdón porque él está completamente arrepentido, está enamorado y quiere rehacer su familia. Que es lo más lógico y que ojalá lo pudiera lograr. Es que las cosas para que no se rompan hay que cuidarlas y claramente no las cuido. Sí, pero uno puede cometer un error en la vida. No, no, yo no creo en errores, porque si uno está enamorado no hay errores. Uno sabe que lastima a la otra persona y por algo se supone que durante 20 años no lo hizo. Que también no nos consta si eso se habla. Pero la gente se puede equivocar. Exacto, o sea, queda una duda sin decirlo, o sea, obviamente. Pero, ¿nunca han perdonado una infidelidad? ¿Nunca han sido infiel y han llegado a pedir perdón y a decir, oye, chuta, la embarré? O sea, no creo que uno tenga que crucificar a una persona así como de por vida. Yo estoy contigo. O sea, y de partida la que tiene que perdonar es ella, no nosotros. No, obvio, obvio, obvio. Pero hablando así como entre nosotros... Sí, pero es que es distinto, es distinto. Yo siento, a mi gusto, aquí son las opiniones, hay gente que es mano dura. Yo a mí me hacía una vez y tal vez... ¿Nosca más? Chatea ir con alguien y para mi infidelidad y le dice... ¿Ah, sí? No, hay gente que es así. Pero yo creo que hay ciertos grados de repente. Yo creo que es más grave, con respecto a lo que dice Sabrina, cuando hay personas, no voy a decir ni hombres ni mujeres, pero hay personas que llevan dos vidas paralelas. Yo pienso que eso ya... Eso es feo. O cuando te enamoraste, armaste otra relación. Acá, él confiesa que fue una chica que conoció. Pero... Se... Se dieron las cosas. Se dieron las cosas. La calefacción estaba... Claro. Estaba a 24 grados. Lo que encuentro positivo de que lo haya hecho público es que de repente... Es como el inicio de poder cerrar una etapa. Cuando uno lo asume, lo hace público. Es cerrar una etapa que claramente fue dolorosa para toda la familia. Pero de repente no se habla de la humillación pública. Ambos son públicos. Y la humillación viene a raíz de un acto que él genera. Entonces, no es que la gente... Humillación pública porque a la gente se le ocurrió. ¿Ustedes creen? Me voy a hacer una pregunta aquí abierta. Porque... Voy a agarrar de lo que dice Sabrina. Porque cuando uno quiere cuidar algo... Ustedes saben cómo es la gente. Cuando de repente la gente olvida, ¿no es cierto? Cuando uno hace una... De repente la gente olvida. Si él... ¿Creen que es bueno lo que él hizo? Porque yo creo que él trajo de repente a la mente algo que había pasado hace cuánto? Ocho meses. Sí, pero lo que necesitaba hacer. Sí, pero lo hace masivamente. Es donde la gente... Claro, para qué volver al tema. Hoy, el mismo día, hoy, que fue por la portada de la última noticia. En todas las redes sociales están todos los portales. Hoy, ¿ustedes creen que Angélica debe haber recibido más de algún mensaje como vuelta? Así como, no, lo perdoné, mírate, lo desgraciado. O sea, como que le vuelve a tirar y como que le volvió a echar así como cuando el carro se te está apagando y como que... No, pero tienes toda la razón, pero es primera vez que él sale diciendo, miren, yo, yo soy el estúpido, yo la quegué, ah... Ah, pero no faltaba que no lo dijéramos. No, no, pero lo reconoce el público. Pero para la pareja es importante. Sí, es importante. Ahora, recordemos a Yamila, nada que ver, pero recordemos a Yamila Reina. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver, ¿sabes por qué? Porque cuando ella, y se comentó que había vuelto con... Con el mono Sánchez. Con el mono Sánchez. La hicieron pedazo. Que como, que no sé qué, que como que haces eso, que como aguantas, que bla, bla, bla. Y ella tuvo que salir a desmentir. Ahora, en esta entrevista hay que dejar en claro para la gente que no la vio que Cristian no deja ninguna, sino de ningún ápice de un regreso. No. Él solamente asegura que terminó la relación el mismo día que esto se dio a conocer. Que no sabíamos. Que su vida se fue a dar. No sabíamos. ¿Te acuerdas que en algún momento se especuló incluso de que a lo mejor ella sabía, que era un truco publicitario? ¿Te acuerdas que se habló de eso a raíz de otra situación que pasó también? De un labor de teatro. De un labor de teatro. ¿Rehace su familia? ¿Por qué no? Maravilloso. O sea, para mí, siempre me han gustado como pareja. Sí. Sería maravilloso. ¿A quién te gusta como pareja para ti? No, ellos dos. No, ellos dos. Ah, ah. Ellos dos. No se lo entendió. Sería maravilloso. Y por eso el mea culpa de Cristian de la Fuente es tan sentido, creo yo. Más allá de todo, del error, y vuelvo a repetir que estuvo horrible todo lo que hizo. Porque ellos tenían una familia maravillosa. O sea, los tres con Lau, para todos lados juntos, son muy compinches, son de viajar, son de compartir, son muy amigos. Entonces, de repente se quieren, ¿verdad? Porque vivieron hace muy poco con Laura, cuando recibió un balazo, cuando fue una cosa muy extraña, con una guitarra, reloj, que ahí todo un enredo que también estuvo metido Cristian de la Fuente en el tema de los relojes. Claro. Entonces, han vivido, ellos como familias, son esas familias súper aclanadas. Vivieron en Estados Unidos, se vinieron a Chile porque Laura no se acostumbró. O sea, siempre han andado juntos para todos lados, bueno, como todas las familias, por supuesto. Pero ellos dan la sensación y daban la sensación de una familia maravillosa. Entonces, ¿cómo no se va a sentir culpable? Dice, todos los días pienso en esto y es como que fuera como una apuñalada todo el tiempo. Entonces, yo creo que es súper valorable lo que él hace y que no deja de tener razón, Andrés, que de repente esto podría ser un buen punto. Cuando le veía la entrevista, pensaba, digo, ¿qué será que ella, ante un único hecho, porque suponemos que es un único hecho, ella haya decidido poner fin a una relación con la cual tenía una familia ya hace 20 años? ¿Crees que había más cosas? Es que lo encuentro extraño. Creo que todos, tanto hombres como mujeres, ante un único hecho. Porque si estás recién noviando, decís, bueno, terminar una relación es mucho más sencillo que cuando tenés una familia de tantos años. Ahora ustedes creen que, por ejemplo... Quizás fue la gota que rebasó el vaso. Eso es a lo que voy. Ah, que podría haber sido... O dejaste de la relación. Puede haber sido, Angélica, Sabrina, ustedes como mujeres, les pregunto que le haya dicho a Cristian, mirá, para empezar a creerte, para que entremos a conversar, o sea, para que te sentí aquí en el living, porque te estoy atendiendo aquí en la salita estando. Es claro. Así como esto fue públicamente... En mi también, lo que dijo Andrés. Entra a una entrevista y te quiero escuchar. O sea, el entrevistador le dice... Y habla en mexicano, se la da en mexicano, se la da en chino. Esto es toda una estrategia comunicacional. No, no, no es una cosa de... Ya, hoy me voy a sentar con este caballero tenido. No, pero es que aparte es una estrategia comunicacional para alguien. ¿Por qué te digo yo que me hace sentido y por qué le hago esta pregunta a ustedes, si no me han respondido, si dicen sí o no? Porque el entrevistador en el momento le dice, si tú no hubieses tocado el tema, yo no lo abordo. O sea, él no le preguntó directamente. Yo no te toqué el tema, yo quería ser respetuoso, y veo que tú tienes ganas de hablar. Eso también tú lo puedes conversar con el entrevistador. Sí, y que a él, como que no le preguntaste, no le preguntaste. Pero por eso, porque tenía ganas entonces... Ahora, para que te entienda, tenés que hablar de cómo... Ah, yo te digo una cosa para el entrevistador, que esté entrevistando solo a Cristian de la Fuente, después de los escándalos que ha habido, era obvio que iba a tocar esos temas, porque si no, entonces no se justifica la entrevista. Es más, porque él te puede decir, ¿sabes quién? No me preguntes del tema. Sí, por. Y yo le voy a decir, ¿sabes qué? Si te tengo que preguntarte el tema, tú dices que no quieres hablar. Pero no puedo quedar como estúpido y no preguntarte el tema. Tú dime que no. Claro. Bueno, yo te voy a preguntar entonces... Ahora, ese entrevistador... ¿Sí? ¿Lo conoces? Por la televisión, mucho. Mucho, porque lo veía mucho en Estados Unidos, está en la televisión americana también. Está vivo, ¿cierto? Sí, no. Ay, pero... Avísenle, por favor. Es una persona que es más amiga de los entrevistados que periodista. Que un periodista así como... Y defiende de repente a sus amigos, o sea... Entonces, perfectamente bien señores. Que no cumpla su labor periodística, dice usted. No, perfectamente bien. No, es cordial. No, porque cada uno hace el periodismo como lo quiera hacer y yo lo critico nadie. No, es un periodista de Lucho Jara. Sí, pero si yo creo que... Como quien se ve en Chile, por ejemplo. Como Lucho Jara... Como un Kaminsky, ponte tú. No. Ah. No, la zona... La hora de la verdad con Lucho Jara. Que era un palmoteo, para que llorara la persona. Puede ser, pero Lucho Jara no es periodista. Entonces, la comparación... Pero es un excelente entrevistador. Es buen conversador. Conversador, sí. Bueno. Él, perfectamente bien se podría... No, no, a mí me encanta Lucho Jara, por favor. No, no confundamos las cosas. Yo no quiero Lucho Jara en Lucho Jara espectacular. No, Lucho espectacular siempre, Lucho espectacular. ¿Como cantante? Como cantante y como figura de televisión. Sí. Tiene carisma, es simpático, entretenido. ¿Y como familia también? No lo conozco. ¿Como familia? No sé, por qué. No, es que no es familia mía. No es familia mía. No, no conozco esa parte. Yo lo que quiero decir es que ese entrevistador, perfectamente bien, pudo haberse puesto de acuerdo con Cristian para hacer la entrevista de tal manera que parezca que yo no creo que no sea así. Yo creo que Cristian de la Fuente de verdad quería contar esta historia. La quería contar. Y eso se puede dar de acuerdo para que parezca como que yo no te iba a preguntar. Entonces, le da más fuerza incluso a la confesión que hace Cristian de la Fuente que me parece súper válida. Y si él quiere recuperar su matrimonio. Para ello, sí sería. Y si Angélica está dispuesta a perdonarlo y quiere seguir con su matrimonio, bendiciones. Exacto. Encuentro que es igual positiva y estratégica por muchas partes. Por el lado familiar y también el espectáculo en México es como en Argentina. Hay que dar noticias constantemente. Y esto de estar ahí como a corazón abierto, creo que lo acerca mucho con la gente también. Sí, genera mucha empatía. Bueno, esto generó muchos comentarios. Vamos a estar atentos a lo que pasa después porque me imagino que también va a hablar una opinión Angélica. Ojalá. Nunca en la O, pero nunca en la O.